Aquí digo, traes mercancías. Somos puros conocidos de aquí como lo digo. ¿Cuánto le debo? ¿105? Aquí van los rellenos y dos quesadillas. ¿Esta es salsita con suero? Con suero de sal. Ahí le puso un chile que... Cuando estamos ahí en la lumbre, ya lo dejamos que se remoje poquito. Ya le queda así. Ya de ahí lo abrimos y le vaciamos aquí. Ya le echamos suero y lo ponemos a hervir. Ya está caliente todo el día. ¿Le agrega sal o algo? Este se llama suero de sal. Es cuando le están haciendo el azadero que le echan la sal. Entonces cuando se le echa un poquito de más, este es lo que se llama suero de sal. No, 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 no. Y no te coman las servilletas. Mejor quítasela de las servilletas. Que el cabuz no se escurre. Y aquí está el chile. ¿Le pongo? Qué rico, en serio. Qué rico, en serio. Esta sí es comida de Chihuahua, mi hijito. La ciudad de Juárez, Chihuahua. Aquí estamos. Vamos. Vamos a S Mart para comprar, no sé qué más. Vamos a ver qué. Just stalling, crossing the border. ¿Tú dale de un lado, mamá? ¿Dónde te llamas, mi hijo? Yo, Ricky Flema. Ricky. Ay, Ricky. ¿Tienes hermanitos? Hermanotes. ¿Y por qué me graba? Venga, pues, preséntele uno a mi hija, un hermano. Mejor usted, diga. ¿Y pero por qué le graba? ¿Eh? Pues porque lo quiero recordar, para cuando venga, que ya esté más grande. Tómame. Ándale. Para que comas algo. Ahora sí te grabo. ¿Cómo te llamas? Ah, no. Ay, ay. No me gusta que me grabe. ¿Por qué? Píralo. Nos vemos entonces, eh, mi hijo. Cuídese. Dale a este chavalín, los burrillos que nos echó esta. ¿Quieres un burrito, mi hijo? Yo sí. Bueno, no veo nada. Espérate, pues. Déjame ver tu sonrisa. Ándale. Ay, qué bonito. Era nuestro lonche, pero lo compartimos contigo, eh. Pero te lo comes, te lo comes, mi hijo. Fíjese. Ándale pues, tú también. Te lo doña, eh. Gracias, mi hijo. Te hablo, mexicana. Señale la cámara. A ti te hablan aquí. No, no, pero... Como te vieron con la camarita. Mira, mira la cruz. ¿Ya la viste, Denise? De las mujeres que han matado. ¿Para que comas? ¿Para que comas? ¿Un burrito? Eso, eso es todo. Ándale, claro que sí. Cuídate, hijo. Aquí hay un burrito. Aquí traigo un burrito, mire. Ah, qué bueno. Para que... Coma, coma. Mire. No, gracias, eh. Sí, regálale uno ahí. Regálale uno, maestro. Tenga, tenga. Gracias, eh. Coma. Compártalos, compártalos. Ahí, compártale a este camarada. Compártale. Compártale. No, aquí no. Felicidades. ¿Cuántas? Uno setenta, hubo treinta y un peso. Oh, my God. Wait a... Saludos para Cristal. Claro que sí. Vámonos con todo. Le voy a seguir cantando. Ándele, gracias. Gracias. Luego que ya lo mataron, le echaban tierra en la boca, no lo oigo ver morir. Cuídese. Gracias, Dios me lo diga. Es que aquí es la mitad, mira. Right here. Sí, esta es la mierda. Híjole, gracias a Dios. Bendito Dios. Estamos... En Estados Unidos. Jajaja. Eres muy rebelde. Ah, mira allí dice United States. Ahí está el... ¿Cómo se llama? La mitad. La de United States. 1969. ¿Me compras unos cigarros? No, vele. No. No. Mami, hay que darle propina a este señor. Mami. ¿Más rápido? ¿Se fugió? ¿Se fugió? oh my god she's she's like recién operada eres Fiona eres Fiona Shrek oye Jesús yo traigo queso para darle a las niñas otra es más más que otras veces que vendemos Jesús es que no